Sabemos que la gratitud es esencial que sea parte de nuestra vida. A veces se nos olvida, a veces no aprendemos o simplemente no lo tenemos consciente. Y sabemos que también el ser agradecidos pues obviamente nos va a traer muchas cosas positivas a nuestra vida. Pero hoy hablar de este tema y compartirlo, bueno es un placer recibir a Daniel Morales, nuestro experto coach, coach de vida, para platicarnos de esto, Daniel. Muchas gracias Elsa, muy bien. Muchas gracias Antonella. Al contrario. Creo que la gratitud es una de las claves para poder ser felices en la vida y para poder alcanzar el éxito. Y es bien difícil cuando sucede esto de enfocarnos en las cosas negativas. ¿Por qué? Porque es lo más común, es lo más sencillo. Siempre va a haber algo en lo que te puedas enfocar que no está completo. Hay personas que no son agradecidas porque dicen, es que no ha alcanzado la meta que yo estoy tratando de lograr. Y no son agradecidos en el proceso. Y es bien importante que aprendan a enfocarse en lo bueno durante toda su vida. No siempre vamos a tener lo que queremos, no siempre vamos a estar completos, siempre va a faltar algo. Y qué importante ser agradecidos. ¿Cómo podemos practicar la gratitud? Porque de pronto suena muy sencillo pues agradecer a todos y a todo, pero no solo se trata de eso. De pronto uno es agradecido cuando paga, por así decir, un favor con otro. Y no hay que decirlo, simplemente hay que actuar. Exactamente. Creo que tocaste un punto muy importante al inicio que es el de la perspectiva. Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de las cosas, no estamos distraídos en aquellas pequeñeces, sino que estamos conscientes de todo lo que sí tenemos. Necesitamos contar nuestras bendiciones para ser felices. Si no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, vamos a estar de ingratitud, ingratitud. Y eso es algo muy contagioso dentro de lo negativo. La gente que se está quejando constantemente. Y es que es el ser agradecidos. Pero ahorita decías algo, Antonella, que me llamó también la atención. No nada más es gracias, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados desde pequeños a que nos educan en casa a decir gracias, por favor, perdón, buenas noches, saluda, todo esto. No nada más es el decir gracias, porque a veces lo hacemos ya por costumbre, ¿verdad, Daniel? Y no lo sientes. Y no lo sientes. Yo creo que la verdadera gratitud es sentirla en el alma, sentirla en el corazón y demostrarla. Es bien importante educar esto con los hijos y ser siempre el ejemplo. A mí me preguntan, Daniel, ¿por qué unas personas son muy quejumbrosas y otras no son tan quejumbrosas? Yo creo que eso también se aprende en casa. Y es algo que tú escuchas a tu papá, escuchas a tu mamá, que constantemente están agradeciendo por lo que tienen o se están quejando por cada pequeño detalle. Se quejan por el tráfico y no se dan cuenta que tienen un buen coche. Se quejan porque tienen mucho trabajo y no agradecen porque tienen ese trabajo. Se quejan porque tienen una esposa que causa conflictos y no agradecen que no estén solos, que sí tienen esposa. Hay tantas cosas que agradecer, pero es un cambio de perspectiva que tenemos que hacer. Y qué importante es que reconozcamos que sí tenemos influencia sobre los demás. Y la actitud de gratitud es algo muy apreciado en esta sociedad. Tan apreciado que siento que te abre puertas. Da gusto ayudar a alguien que más adelante te das cuenta que valoró esa ayuda. Y no porque te haya dado mil gracias, sino porque luego te diste cuenta con sus acciones. Que está agradecida. Exacto, que se sentía con esa gratitud, valga la redundancia. Y me preguntaban la otra vez, oye Daniel, ¿y cómo podemos hacerle para ser agradecidos? Y creo que algo bien importante por hacer, aparte de cambiar nuestra perspectiva, es tener una lista de todo aquello de lo que tú estás agradecido. Una vez me preguntaba a un paciente, oye Daniel, qué difícil es mi vida, date cuenta. Mira, me está pasando mal todo esto en mi pareja, todo esto en mi casa, todo esto en mi trabajo. Yo le dije, haz una lista de aquellas cosas que sí tienes bien en tu vida, dijo, ¿no? Yo no tengo nada bueno en mi vida, y le dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Te voy a pedir que apuntes en esta hoja todo aquello bueno en tu vida. Y luego me dijo, no, no hay nada que pueda apuntar ahí. Yo le dije, bueno, yo lo voy a hacer. Fíjate que me di cuenta que tu casa se acaba de quemar, me llegó una noticia, me dijo, ¿qué te pasa? Mi casa está perfectamente bien, está muy bien, no hay goteras, no hay nada quemado. Le dije, me acabo de enterar que tu esposa te acaba de dejar, se fue con otra persona, te fue infiel. No, no, ¿qué te pasa? Mi esposa es fiel, mi esposa es buena conmigo. Me acabo de enterar que tu hijo acaba de padecer una enfermedad muy importante. No, 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 mi familia está en perfecta salud. ¿Qué pasó? Después, él agarró la hoja y dijo, déjame completo eso. Porque sí reconocía que había muchas cosas buenas. Y agradecer. Pero tenía esa perspectiva caída. Fíjate. ¿Qué haces, hijo, lo negativo? Lo negativo gana. Yo lo he compartido en algunas de las conferencias que yo también he dado, que todas las noches yo en lo personal lo escribo. Escribo de tres a cinco cosas que yo agradezco el día de hoy. Y a veces es, y por cosas tan sencillas, Daniel, el simple hecho de decir, gracias porque tengo una cama, gracias porque tengo sábanas limpias, porque eso quiere decir que tengo una lavadora, que tengo luz. Así es. Que tengo ingresos. Claro. Exactamente. Y enseñar a nuestros hijos, yo lo platico mucho con mis hijos, gracias porque tenemos foco, porque tenemos luz, porque tenemos agua. Todo eso, empezar desde lo más pequeño, porque es lo que realmente vale la pena. Y damos por hecho tantas cosas como la familia, como la salud. Y creo que algo que tenemos que considerar bastante valioso es la salud. Si tienes salud, eres extremadamente rico. Tienes muchísimo si tienes salud. Si puedes respirar, si puedes andar por ti mismo, si puedes levantarte. Si estás completo, claro. Oye, pues nunca es tarde para ser analítico y ver qué tan agradecidos hemos sido. Y si no hemos sido lo suficientemente agradecidos, que yo creo que nunca es suficiente, comenzar a tener acciones o actividades que nos hagan vivir en el agradecimiento. Además, todo lo que tú agradezcas, luego esas bendiciones van de regreso, que es lo mejor de todo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes también. Y a vivir en la gratitud entonces.